Las difíciles condiciones climatológicas, derivadas de la presencia del Frente Frío número 23 sobre el noreste del país, provocaron un accidente vehicular en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el que se vieron involucrados unos 40 vehículos. Una capa de hielo en la carpeta asfáltica y la presencia de Llorizna provocaron la carámbola en el periférico Luis Echeverría y Nazario Ortiz Garza, en la que cuatro personas resultaron lesionadas. Tras el incidente, arribaron al lugar personal de la Cruz Roja, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos para llevar a los heridos a un hospital privado a iniciar las maniobras de retiro de los vehículos, muchos de los cuales tuvieron que ser arrastrados por grúas. Ante la carámbola, la Dirección de Seguridad Pública del municipio implementó un operativo especial para auxiliar a los automovilistas y cerró los puentes a la circulación para evitar nuevos accidentes. Además, recomendó a la población usar su auto solo de ser necesario y permanecer al pendiente de las indicaciones de las autoridades. Ante la carámbola, la Dirección de Seguridad Pública del municipio, 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 la Dirección de la